Fue su amor que vida al mundo dio Profundo amor que dio vida a esta revolución Que tu esperanza brille en la oscuridad Mi fe desmaya necesita una resurrección Y me pierdo en tu libertad Y este mundo venceré Mi Dios vive, la muerte venció Vive, mi corazón ruge como un león Dios vive, la muerte venció Vive, mi corazón ruge como un león Ruge, ruge, ruge como un león Que tu esperanza brille en la oscuridad Mi fe desmaya necesita una resurrección Y me pierdo en tu libertad Y este mundo venceré Mi Dios vive, la muerte venció Vive, mi corazón ruge como un león Dios vive, la muerte venció Vive, mi corazón ruge como un león Ruge, ruge, ruge como un león Ruge, ruge Fuego de Dios, desciende hoy Haz despertar con poder a tu pueblo Fuego de Dios, desciende hoy Haz despertar con poder a tu pueblo Fuego de Dios, desciende hoy Haz despertar con poder a tu pueblo Mi Dios vive, la muerte venció Vive, mi corazón ruge como un león Dios vive, la muerte venció Vive, mi corazón ruge como un león Dios vive, la muerte venció Vive, mi corazón ruge como un león Dios vive, la muerte venció Vive, mi corazón ruge como un león Ruge, ruge, ruge como un león 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 Ruge como un león